A través de la radio, la verdad que es un placer, con Gustavo Rossi nos hemos cruzado, cuando él era un pibe, yo también era un pibe, él era más pibe que yo, y la verdad que exponencialmente ha ido creciendo Gustavo y siempre me llené de satisfacción verlo, pero cada vez que decían Gustavo Rossi en un partido importante como juez de línea en el fútbol de la Argentina, más allá de alguna broma que uno siempre gasta, siempre fue una satisfacción, alguien que ha surgido de la Liga Santa Fecina, un conocido, hasta con divergencias que forman parte de nuestra profesión, cada cual desde su lugar en algún momento, pero el crecimiento de los nuestros nos llena de satisfacción. Lo propio pasa con Silvio Truco, que es un hombre de la provincia, un rafaelino, donde tengo un gran amigo allí, Néstor Clivati, pero bueno, el arbitraje argentino ha ido creciendo de la mano de un hombre de nuestras huestes, el doctor, que es el referente máximo del SADRA, y que evidentemente ha luchado mucho por los derechos de los árbitros del interior. Así que bueno, en ese entendimiento hemos estado hablando de lo que significa esta experiencia nueva, nueva renovada, de un partido amistoso en San Javier, con árbitros jerarquizados, pero más allá de lo estrictamente futbolístico, es el acontecimiento que nos visiten. Así que bueno, Gustavo, bienvenido, buen día, un placer. Bueno, buen día, gracias por tus palabras, y el placer es mío de estar de nuevo por acá. Silvio Truco, bienvenido amigo. ¿Qué tal? Buen día para todos ustedes. Buen día para todo su audiencia, y agradecido por estar aquí. Por cierto, digo, la provincia de Santa Fe está viendo reflejada por muy buenos exponentes del arbitraje, y esto creo que habla mucho y bien de cómo se está trabajando, ¿no? Bueno, creo que nuestra provincia tiene el gran nivel de arbitraje, se debe también a la gran competitividad que hay con los clubes, hoy hay participación de 5 clubes dentro del fútbol profesional, de primera división, y bueno, esos clubes hacen que hoy los árbitros se categoricen un poquito mejor, y hay muchos torneos del interior a donde los árbitros están representados, ¿no? ¿Qué significa, digamos, a ver, es un acontecimiento, es una linda manera de recorrer el interior, Silvio, poder llegar a una ciudad como San Javier, en este caso para un partido amistoso, pero es un acontecimiento deportivo al fin, ¿no? La verdad que sí, no hay que olvidarse de los inicios, porque uno inició también jugando estos tipos de ligas, recorrer muchos kilómetros para insertarse en un pueblo o en ciudades que están alejadas de nuestra ciudad, así que esto es donde volver a empezar y nunca olvidarse de las fuentes, porque esto es un día que se termine y lo único que quedan son los amigos y los momentos que se comparten, que es lo más esencial para uno. Y en cuanto a vos, Gustavo, siempre muy cerca de Fabián, tenés una relación con Fabián Curi, que te permite estar aquí, y bueno, en este caso vivenciar este acontecimiento, que vos sabés que la presencia de ustedes genera expectativa en mucha gente, ¿no? Bueno, gracias. Es un volver a vivir lindas situaciones por las que hemos pasado hace bastante tiempo. Lo que pasa es que uno en esta vorágine del fútbol pierde un poco la noción del tiempo porque anda de acá para allá, como decía Silvio, pero bueno, han pasado muchos años y bueno, esto es un reencontrarse con los inicios, cuando uno empezaba este camino tan lindo del arbitraje, de venir a ciudades como esta, donde siempre me han tratado tan bien. Y como decía Silvio, la pelota en un momento para nosotros se va a terminar, la carrera va a llegar a su fin, pero nos quedan este tipo de relaciones, que es lo que me parece lo más lindo que tiene el fútbol, lo que nos da esta profesión. Bueno, hablar de la importancia y de este presente que han conseguido, de alguna manera lo simbolizábamos esta mañana señalando que ustedes están hoy aquí y después están designados para Copa Sudamericana, ya para lo que será el fin de semana, ¿no? ¿Es así? El día jueves. El día jueves vamos a estar compartiendo Terna con otros dos compañeros más en Chile. Ajá. Y mirá, ese es un gran acontecimiento, aparte ya con características de árbitros internacionales y como todos, ¿no? Como le pasó a Pitana, yo creo que siempre la meta, el sueño y la mirada en el horizonte está puesta en un futuro, ¿por qué no, de grandes eventos internacionales, Silvio? La verdad que, bueno, eso depende de cada uno, el objetivo que pone, el objetivo acá inicial siempre es lo más próximo, que lo más próximo es sábado y domingo, que es lo que te da la continuidad y el poder estar presente todos los fines de semana es lo que te va a llevar a triunfar hoy en día a otro nivel. Bueno, lo importante, como siempre digo, las metas tienen que ser cortas, porque uno tiene que prepararse para lo que viene y tratar de superar, porque lo nuestro a veces tiene estos insabores, ¿no? Un domingo nos va muy bien, todos hablan muy bien y a los dos o tres días estamos jugando otro campeonato, otra cosa y ya no empiezan a criticar, bueno, es parte de nuestro trabajo. Seguramente. Y Gustavito, en este entendimiento también, lógicamente, me imagino tus objetivos. Silvio, antes sos un hombre muy joven y viste que los relatores, los comentaristas, los árbitros, los componentes del fútbol, cada cual tiene sus características, su personalidad, su manera de manejarse, vos no sos de los árbitros ni altisonantes, ni sos un tipo complicado, digamos, si te sacan como a cualquiera, pero vos estás en esa categoría de los que cuidan bastante por lo que te hemos visto. La verdad que uno, a medida que va adquiriendo experiencia, va cambiando su hábito de dirigir y también la forma de moverse. Gustavo me decía, bueno, ahora vamos a la radio y uno trata, uno comparte, sabe que esto es parte de nuestro trabajo, pero uno también trata de abstraerse y involucrarse más a la familia y dejar un poco también el fútbol, porque si no perdemos otras cosas y perdemos mucho tiempo en otras cosas y nuestros hijos siguen creciendo y cuando queremos verlo y recuperar lo que perdimos, se hace imposible. Así que uno trata también de focalizarse en esto y trata de abstraerse muchas veces de las polémicas, las polémicas muchas veces te llaman en el mismo periodismo para preguntar por qué tu compañero cobró esto y cobró lo otro y uno trata de no involucrarse en esas cosas. Bueno, y también depende, hay partidos a donde uno se equivoca y hay trascendencia y hay partidos donde uno dirige y está todo normal, como que es normal y no pasa nada. Es que cada cual desde su lugar pone el grito en el cielo, pero la verdad que hay que estar con la impronta del juez de línea y del árbitro de tener que decidir en una fracción de segundos, cuestiones que después son absolutamente relevantes en el desarrollo de un juego, la definición de un campeonato, de una copa, digo, realmente es complicado, yo creo que la tecnología tiene que venir ya a dar una mano en algunos hechos puntuales al arbitraje, yo no sé qué pensás vos al respecto, Gustavito. Mirá, la tecnología va a venir, con el último hecho que tuvimos en la Copa América que fue el partido Brasil-Perú, los máximos dirigentes del arbitraje dijeron que la tecnología sí o sí viene, están viendo cuándo la empiezan a implementar, cómo la van a empezar a probar, pero va a venir. Y bueno, bienvenida porque nos va a solucionar problemas. Vos filmás a un juez de línea, te ponés puntualmente con el juez de línea en la misma línea y te das cuenta lo difícil y la fracción de segundo que pasa entre que un tipo esté en posición adelantado o deje de estarlo, entonces desde ahí la responsabilidad, la concentración y la atención es muy grande para el juez de línea, se le tiran demasiada responsabilidad, nosotros mismos somos a veces muy críticos. Pero digamos, asumimos la responsabilidad, los árbitros, los árbitros asistentes, los que entramos a un campo de juego sabemos cuáles son las ruedas de juego, la responsabilidad que tenemos, el fútbol que dirigimos y tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para tomar las mejores decisiones. A veces ocurre, a veces las decisiones no son las mejores, producto de la vida, del ser humano que tiene errores, hay que estar tranquilo cuando uno se equivoca y lejos de, más allá del enojo, lejos de no querer ver la situación, no querer repasarla, todo lo contrario, hay que sentarse a ver dónde estaba ubicado, por qué me pasó, para intentar que no vuelva a ocurrir. Silvio, la principal ayuda para ustedes, en el caso del árbitro, hablo más allá del juez de línea, es que se puedan dilucidar esas jugadas si entró uno o entró la pelota, porque si entramos a analizar todo, si hace un partido larguísimo, pero puntualmente debe ser eso, ¿no? El tema. La tecnología va a llegar para eso, para determinar si fue dentro del área o no fue dentro del área de la infracción, para si fue gol o no gol. Claro, que pasa en la Copa Argentina en la definición. Para situaciones que son muy complejas y que son difíciles con el ojo humano demostrar la realidad que se ha sucedido. Y más corriendo a nivel cancha el árbitro, que hay que también saberlo. A veces de la comodidad de un palco, de una cabina, tenemos una visión y tres o cuatro repeticiones. Diferente a lo que se ve a nivel campo de juego. Hay que correr a nivel cancha, ¿no? Para decidir. Bueno, esto es lo lindo que tiene el fútbol. Esto es lo lindo que tiene el fútbol. Yo creo que miremos toda una jugada y compartamos, mismos ustedes periodistas pueden compartir y pueden decir, para uno fue esto y para el otro no. Esto es lo que tiene el fútbol. Nosotros en fracciones de segundo tenemos que decidir, nos preparamos para eso, para achicar nuestro margen de error. Y sabemos que generalmente somos noticias cuando nos equivocamos, no somos noticias cuando hacemos bien las cosas. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo, hay que saber aprovechar cuando uno está en su mejor momento para extenderlo lo mayor posible y trabajar sobre los errores para no volver a cometerlos, ¿no? La situación institucional de la Asociación del Fútbol Argentino es muy difícil. De hecho, ustedes estaban con inconvenientes hasta para... Bueno, todo el mundo está con inconvenientes para cobrar. Estuvieron al borde de una medida de fuerza. La sangre no llegó al río. Y hasta ahora, lo que habla de un año tan complicado, no se sabe siquiera con certeza si arranca el 19 el torneo. Ojalá que esto ocurra, porque si no, esto ya se está transformando en una pretemporada demasiado larga y muy costosa para todos, para los clubes y para ustedes mismos que están parados también, ¿no? Sí, más allá de todo eso, ojalá el fútbol argentino empiece a acomodar su situación institucional. porque creo que a todos los que nos gusta el fútbol y estamos cerca del fútbol de una u otra manera, no nos gusta ver que el fútbol argentino esté como está. Así que ojalá las cosas empiecen a cambiar y todo empiece a mejorar y como se dijo mucho tiempo, vuelva a ser la potencia que todos queremos que sea, pero partiendo de la base de un orden, de una organización que esté acorde a la clase de jugadores que Argentina tiene desparramados por el mundo. Totalmente. ¿Me dijiste Mariano González? Mariano González, nos acompaña, es árbitro de AFA también. Joven. Joven. ¿Santafecino? Santafecino. Sí, señor. Nacido en Laguna Paiva, así que aquí cercano. Eh, Marionito. Bueno, tiene el gusto de estar con nosotros también hoy. ¿Tiene uñas de guitarrero? Marionito, te saludo. ¿Qué tal? Buen día, sí. Un gusto, eh. Un gusto, un gusto amigo. Bueno, bienvenido amigo. Gracias. Y con ganas de crecer y estando cerca de gente tan importante, te va a servir mucho, ¿no? Sí, obviamente. El objetivo es seguir creciendo día a día en esto que nos apasiona a nosotros, sí, obviamente acompañándonos cuando sea la oportunidad a ellos que uno lo tiene como referente. Claro. Y que aporten con su experiencia lo que sea para crecer, ¿no es cierto? Sí, en una actividad que, como decía Silvio y coincidíamos, es muchas veces ingrata, pero que es apasionante, porque así como el futbolista disfruta jugando los árbitros, seguramente lo disfrutan también desde otro ángulo, pero al fin y al cabo todos protagonistas del fútbol. Bueno, te deseo mucha suerte, eh, Marianito. Bueno, muchas gracias, eh. Un gusto, un gusto. Bueno, amigos, este, Silvio, que pases un buen día, seguramente te van a agasajar con un buen pescadito. ¿Te gusta el pescado? Sí, sí, vamos a aprovechar. El Fabián, sí. Vino, me parece que vino a la ciudad de Nicada, si le gusta el pescado. Aquí es el lugar, y ya Curi tiene todo armado, pero la verdad les agradezco la gentileza de acercarse un ratito para conversar. Ah, por favor. Es un enorme placer y uno se siente representado con, este, Silvio, tengo la posibilidad, y te tuteo porque tengo algunos años, ya me estoy poniendo viejito, pero te tuteo porque sos un hombre muy joven y, este, te conozco hoy, pero de Gustavo Rossi, este, cada vez que hay un acontecimiento siempre siento la satisfacción de un pibe al que conocí de muy joven, y me alegran los éxitos de Gustavo, como, este, seguramente, a partir de este momento me alegrarán tus, este, tus éxitos y tus aciertos, y que puedas crecer, y ojalá nos puedas representar, ya lo estás haciendo internacionalmente, pero que puedas acceder a algún sitial, este, de preponderancia en eventos mayores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes aquí. La verdad que esto trae muchos recuerdos, los recuerdos lindos de cuando comenzamos, los sacrificios, ¿no? De agarrar el bolso, hoy veníamos con Gustavo, me decía, pensaba que cuando íbamos a Reconquista agarramos este camino de tierra con traje y arriba los autos, bueno, cada vez que uno va haciendo kilómetros se va recordando situaciones, lugares donde han pasado, y esto es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Con lo difícil, Gustavo, que ha sido la liga, en el caso tuyo, la Rafaelina, ¿no? Liga Rafaelina. Y la Santa Fecina, con los avatares, y yo también recuerdo, ¿no? En bicicleta, en el barrial, eran poco responsables del ET9 o del ET10, teníamos, al final de la tarde de la Liga Santa Fecina, minuto y medio para contar lo que había pasado en un partido, en una síntesis, más o menos, en los componentes del fútbol a todos nos ha pasado lo mismo. Exactamente. Así que me alegra mucho y les deseo mucho éxito, ¿eh? Bueno, gracias. Que la pasen bien hoy. Gracias, seguramente así será, y aprovecho para saludar a tantos amigos que tengo en esta ciudad que me ha dado justamente el fútbol. Y en la medida, bueno, ojalá sea para, y seguramente será, a partir de ahora por ahí a Curi lo vamos a molestar en algún momento, Silvia, si es necesario hablar de algún tema te vamos a molestar. Pero no hay ninguna molestia, por favor. Aquí para conversar, ojalá, de grandes eventos, ¿eh? Muchísimas gracias, por favor. Un gustazo. Igualmente. Señores, a través de la radio y la televisión, porque a través de Canal 2 de Gigacom, reflejando esta entrevista, esta posibilidad, esta visita de Silvio Truco y de Gustavito, para hablar del partido que no escape, justamente, que no se salga de foco el acontecimiento, que tiene que ver con el amistoso de esta tarde, 16 horas, en el estadio de Central San Javier. A ver, ¿quién es el segundo línea en el partido de hoy? Lo estamos buscando. Ah, bueno. Porque vi uno ataviado con una indumentaria del sadra. Pero voy a hablar con Guillermo Marconi, le voy a decir que... Vamos a ver si nos dan el ok, lo estamos buscando. Bueno, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Ya viene Juan Carlos Soldani. Este sí que es un amigo, miles de kilómetros compartidos, de punta a punta a la Argentina. Argentina era, en ese tiempo, vestuarista y comentarista, pero después se hizo relator, así que desde ese momento ya no le hablo más. Pero ahora lo vamos a recibir igual. En un ratito, el Dani, un toque de música ponele, dale. Fue una producción de Gigacom.